Hola que tal, yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde veremos como podemos solucionar el problema con nuestro iPhone no solo con la actual versión de iOS 15 sino también con las versiones anteriores como saben actualmente esta nueva versión del iPhone está teniendo muchos problemas recuerden que esta recién se lanzó para todos los usuarios y bueno alguno de los problemas es con Spotify que provoca un gran consumo de batería además de problemas también con Instagram que no se oyen las historias es decir tienen problemas para grabar el sonido y bueno para esto y otras cosas más te va a funcionar este programa también te va a ayudar a entrar o salir del modo de recuperación y a resolver más de 150 problemas vamos a entrar a esta página, recuerden el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video le damos al botón de descarga para que nos deje el asistente de la instalación una vez ya instalado ya nos deja el programa con una interfaz súper sencilla y fácil de utilizar en la parte de arriba podemos encontrar estas opciones entre las cuales destaca que lo encontramos en español también tenemos aquí la opción para poderlo comprar y poder utilizar todas sus funciones completas comenzaremos con estas dos opciones de abajo que son básicas de nuestro iPhone ya que es un proceso que es muy común que se quede pasmado o en pantalla negra con la manzana y te pide entrar a este modo y hay que estar presionando el botón y así es un paso sencillo para algunos mientras que para otros entrar a este modo es un poco complicado y este programa lo facilita todo, simplemente lo conectas y presionas esta opción de entrar en modo de recuperación igual si entraste con el botón físico de tu iPhone pero no lograste sacarlo de esta pantalla entonces con este mismo programa vamos a darle a esta segunda opción salir de modo de recuperación ahora si tu problema es con la versión del sistema en este caso con esta nueva versión de iOS 15 pero igual recuerden funciona para cualquier otra versión anterior este programa te va a ayudar a recuperar el sistema en general le vamos a dar en empezar para esto conectamos nuestro iPhone y tenemos estas dos opciones que es recuperación estándar y avanzada la que te recomiendo para no perder nada es la estándar pero si a ti no te interesa nada y quieres disfrutar de tu iPhone con una nueva versión 15 digamos como un teléfono de fábrica te recomiendo hacer una instalación limpia sin recuperar tus aplicaciones claro está para esto tienes que tener tu respaldo de fotos e información importante en la nube ya una vez restaurado vas poco a poco instalando tus aplicaciones favoritas bueno vemos con la reparación estándar para esto entramos aquí en automático nos indica la versión disponible ya le damos en descargar si no llegara a funcionar podemos darle en esta opción de haz clic aquí para que lo descargue desde nuestro navegador es un poco más rápido desde el programa ya una vez que se descargue a través del navegador te dejará la descarga en la carpeta de descarga si tú por ejemplo ya tenías una con anticipación solo le das en esta opción de abajo importar con cualquiera de las opciones ya simplemente le vamos a dar en reparar y listo ya comenzará con el proceso recuerda no mover nada ni en el programa o en el teléfono una vez que termine el programa nos indicará que ya está listo ya solo hay que esperar un poco más que termine el teléfono y cuando haga esto ponemos la contraseña de nuestro iPhone para poder iniciar con normalidad si elegiste la opción de recuperación avanzada es básicamente lo mismo descargamos y hacemos la instalación recuerden esto es una instalación limpia es decir que se pierde todo eso te sirve mucho para poder tener una mejor experiencia sobre todo con esta nueva versión de iOS 15 ok amigos y bueno hasta aquí con este vídeo dale manita arriba si este vídeo te gustó compártelo con tus amigos y familiares suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda que yo soy Annie que tengas un hermoso día, tarde o noche adiós